Música Fueron cosas muy buenas y es verdad, es un año complejo, un año muy difícil porque todavía nos encontramos en medio de una pandemia, una situación política inusual, compleja con la transición que ha habido, el cambio de gobierno, pero vamos aprendiendo siempre, vamos aprendiendo para tratar de ser mejores justamente en el 2022, pero vamos a hablar sobre justamente el escenario político judicial que se da en este momento en nuestro país y que vincula o afecta directamente al presidente de la República, Pedro Castillo. Estamos con su abogado, Eduardo Pachas. ¿Cómo está, doctor Pachas? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor periodista, a su disposición. Bueno, el día de mañana se ha programado la audiencia entre la fiscal de la Nación, Soraya Dávalos, y el presidente Pedro Castillo. Ella, entendemos, va a acudir a Palacio de Gobierno para recoger el testimonio del presidente Pedro Castillo en torno a esta investigación por las presuntas presiones que ha habido en el ascenso de las Fuerzas Armadas. En efecto, señor periodista, el día mañana, martes 28 de diciembre a las 11 de la mañana, la señora fiscal de la Nación, Soraya Dávalos, va a concurrir a Palacio de Gobierno. El presidente Pedro Castillo tiene las puertas abiertas y en esa línea se está efectivizando para que tome la declaración en calidad de testigo al señor presidente y proceda a la recabación de la información tal cual como el señor presidente se lo pidió, primero que se adelante la investigación, segundo que se somete a la misma, también le ha pedido el levantamiento del secreto bancario, el de las comunicaciones y el secreto tributario. En esa línea y en aras de las transparencias, el señor presidente mañana va a recibir a la fiscal de la Nación a las 11 horas en Palacio de Gobierno y le va a dar todas las facilidades que él se había comprometido a realizar. Ahora, el general Vizcarra, que es la persona que ha hecho esta denuncia ya hace varias semanas atrás, puso a disposición del Ministerio Público los chats que sostuvo o que habría sostenido, lo pongo en condicional, usted me dirá, con el propio presidente Pedro Castillo. El presidente Castillo o su defensa, usted, ¿reconocen que hubo estas conversaciones a través del WhatsApp con el general Vizcarra, el general en retiro ya? Claro, obviamente las conversaciones han existido, pero tienen otro contexto. Aquí no ha existido un tema de presión, abuso o tráfico de influencias ni nada de ello, simplemente eran simples preguntas en atención a que el señor presidente estaba asumiendo por primera vez el cargo de presidente de la República, había sido recién elegido, era la primera vez que él estaba haciendo estos tipos de ascenso de coronel a general. Por tanto, él preguntaba en condicional, como cualquier persona pregunta sobre los documentos que tiene que firmar. En lo personal, a mí, cuando yo le llevo documentos para firmar, me pide preguntas y me hace observaciones. En esa línea, si él va a firmar unos documentos, él simplemente hace preguntas sobre los mismos. Acá no ha habido ningún acto de querer ascender a determinadas personas. Es más, las personas que, según la denuncia, en el caso de Sánchez, del coronel Sánchez, del coronel Bocanegra, e inclusive hay otro mayor, ninguno de ellos ascendió. Simplemente el señor presidente preguntaba por estas personas. A ver, pero uno también podría decir, bueno, si ninguno de ellos ascendió, justamente por eso se pasó al retiro al general Vizcarra, ¿no? Tampoco es cierto, porque el general Vizcarra, una vez que le lleva los documentos, el presidente pregunta, como hace algunas preguntas, y luego él lo firma y se publica en el peruano, la lista tal cual como fue traída del Ministerio de Defensa en esa línea fue aprobada. Acá no se ha quitado un puesto a alguien, se ha favorecido a otro, y lo único que ha hecho el presidente es preguntar sin ningún ánimo de querer cambiar o querer alterar lo decidido. Pero en una parte de estos mensajes sí le sugiere promover al comandante Víctor Hugo Torres, Quispe, a coronel. Víctor Hugo Torres, Quispe, nunca se vio. Y él simplemente fue una simple pregunta si hubiera esa posibilidad en atención a que él quería ver cuál era el procedimiento o cuál era la forma. Simplemente es una mera pregunta, una mera referencia. ¿Pero no constituye como una presión tratándose del presidente de la República? No, porque mire usted, el presidente de la República tiene tanta documentación, por ejemplo en el caso del coronel Ciro Bocanegra, el presidente, este señor es un espada de honor número uno, y él pregunta también por qué no asciende este señor en atención a que trabaja en la misma institución de Palacio y de repente hay otra información, dada el nivel de información que tiene el mismo Ministerio de Defensa que él no tiene, y le pregunta por qué no asciende este señor si es espada de honor el número uno, o hay algo que de repente yo no conozco que está impidiendo. Le dan una información. Claro, pero por qué mencionar a una persona en específico, ¿no? No solamente a uno. Porque es de alguna manera como querer direccionar el proceso de ascenso, porque si yo selecciono a tal persona en particular y se lo comento al máximo jefe de las Fuerzas Armadas, de alguna manera estoy direccionando el proceso. Claro, acá no ha habido direccionamiento alguno en atención a que objetivamente ninguna de las tres personas ya no han ascendido. Por otro lado... Pero insisto, no ascendieron, y por eso el señor Vizcarra quizá ya no está en su cargo. Pero el señor Vizcarra no es que no esté en su cargo a raíz de ello. Pasó más o menos dos o tres meses, y después de eso es que el presidente le había dado órdenes específicas en atención a que tenían que apoyar a los pueblos y que el ejército tenía maquinaria, soldados... Se lo digo, doctor Pacha, porque fue el propio general Vizcarra quien denuncia esto, que el propio exsecretario general del Palacio, Bruno Pacheco, le dé a entender que de esto dependería su permanencia en el cargo. Bueno, ese tema no es cierto. Y le voy a explicar por qué. El presidente nunca alteró ninguna de las bases, respetó lo que el Consejo de la Junta de Oficiales había puesto a las personas, y simplemente él hace una mera referencia. Ahora, tampoco él lo podía alterar porque esto ya estaba votado. Si el presidente hubiese querido tener el interés de que asciendan estas personas, que dicho sea paso, hasta el día de hoy no han asciendido, y objetivamente están en sus mismos puestos, lo hubiese hecho desde un inicio, cosa que tampoco sucedió. El presidente simplemente ha preguntado, como pregunta cualquier funcionario que va a firmar un documento por determinadas personas y de qué se trata para que le expliquen. Pedir una explicación no es hacer una inducción o un direccionamiento al respecto. Ahora, que estas personas no ascendieron y que lo sacaron justamente por no señalar este ascenso, tampoco se ajusta a la realidad por lo que usted analiza. ¿Cuándo es que se produce el relevo de este comandante general Vizcar? Se produce después de dos meses o tres meses que ya habían terminado los concursos y que habían ascendido todas estas personas. Entonces, ahí no hay ninguna injerencia, no hay ningún reclamo. Y cuando el presidente le pregunta, porque le pregunta sobre estas personas, simplemente eran meras referencias y no había ningún tipo de inducción. Entonces, cuando este general ha salido, ha sido después de dos meses específicamente. No ha sido inmediatamente después. Solo para terminar, doctor Pachas, y también es parte de estas conversaciones que se dieron por WhatsApp, ¿por qué el presidente le pide al general Vizcarra que trate estos temas de los ascensos con, en ese entonces, el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco? Bueno, el señor Bruno Pacheco en ese momento era su secretario. En atención a que muchas veces el presidente de la República tiene tanta gente que atender, tantos anuncios o tantas situaciones pendientes, uno habla con el presidente de cinco a diez minutos no más y puede esperarlo cuatro o cinco horas. Y él siempre lo deriva a otra persona quien ya tiene la amplitud para determinar y poder darle mayores detalles al respecto. Entonces, simplemente es que en ese momento su secretario general era el señor Bruno Pacheco. Nada más. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. No es interrogatorio, ¿verdad? El término correcto, legal, en esta declaración, entiendo, del presidente de la República con la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Muchísimas gracias, doctor Pachas. A la orden y a su disposición, señor periodista. Y después terminando la declaración, entiendo que la misma fiscal de la Nación informará a ustedes sobre cómo fue el trámite. Gracias y a su disposición. En todo caso, lo estaremos llamando para que nos cuente también los detalles de esta declaración. Eduardo Pachas, abogado del presidente de la República, Pedro Castillo. Son las dos y dieciséis de la tarde. Tenemos que escuchar a nuestros anunciantes, pero venimos con más en la rotativa del aire.